Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Estás rico, estás rico Tú sabes que tú estás rico Estás rico, tú estás rico Si tú tienes un novio mami no lo digas Enamorado de ese culo yo lo bendiga Gracias a tus amigas Dura, 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 ella no tiene lío Esto está rico, esto está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Esto está rico One time Only gotta play that again Gotta play that again